Tomi, rapidito me voy con vos. Gracias, Nuri. Rápidamente, más astrología de la carta. Vamos, que hay muchos mensajes. Vamos a contestar así, Lourdes. Pac, pac, vamos. Rose Mary, buen día, Lourdes. Soy una casita que me gusta mucho. Será para mí 23 del 10 del 50, Libriana. Vamos, vamos. ¿Sí o no? Sí, es para vos. Es para vos. Muy bien. Acercate y apla con el dueño. No te digo que pases a la inmobiliaria, pero sí, es para vos. Muy bien. Vamos con María Celia Bújelú. Te extrañamos, te dice. Dime de amor y vida. Soy el 25 del 10 del 61. Cumplí 56. Muchas gracias, eh. María Eugenia, buenos días. Querías saber por mi hija, atrás del 3 del 94. Gracias, buen fin de semana. A ver, la hija. Vamos por la nena. Coyendo, coyendo. Por la hijita. A ver, ahí va. Mirá, así como está, vuelve a levantar, eh. Es una muy buena carta. Yo no la quiero... No la toques, entonces. No la quiero destrabar, pero está preparando algo importante que ya te vas a enterar. Muy bien, vamos con uno más. A ver, María Eugenia, se lo leí. Rígoli, Andrea, buenas. Felices seis años. Lourdes, porfa, quiero saber sobre el futuro amoroso. Gracias. El amor, y cerramos con esta, con el amor. A ver, el amor. Cerramos acá. Sí, el amor, mirá, él está indeciso. Dale más tiempo, eh. No lo persigas, dale más tiempo. Una sola, eh. Mirá, por amor, dale. Estrabamos por amor, sí, sí, es él. Ahí está, muy bien. Es que hay que darle tiempo, ¿ven? Ahí está, muy bien. Bueno, listo. Muy bien. Revolviendo votos, revolviendo nombres. Consignas, desafíos de todos. ¿Qué tenemos para sortear primero? Stay Derm, Stay Derm, Stay Derm. ¿Qué es el grande Stay Derm? No, ella no, voy a poner a Pablo. A Pablo, Pablo. No, capaz de... Pablo. Vamos, eh. Muy bien. Qué mano. Qué mano. Rosemary Bakker. Ah, sí, muy bien. Canenas, cremas de Stay Derm. ¿Era tres? No, no es la misma. No, no es otra. No, no es otra. No, no es otra. Porque hay algunos que nos siguen todos los días. Rosemary también nos sigue siendo. Le mandamos un beso grande a Rosemary. Y Panqueca y Hernán, ¿te parece? ¿La Panqueca es? Ah, para todo Pablo. Pablo. Sí, para todo Pablo. Con la mano floja, a ver. ¡Ay, Pablito! El primero es para ver... A ver... Juan y Orellano, ¿eh? Juan y Orellano, muy bien. Lo encontramos ahí. Y el otro, Pablito, rápidamente. Uno más, falta nada más. De Panqueca. Sí, uno más. Sí, sí, sí. Lo tiró, ¿eh? Lo tiró. ¿Qué? Ahí está. Ahí está. ¿Qué hay, eh? Mirtha Cogan. Muy bien. ¿Qué haces? Sí. ¡Muy sobrada! ¡Mirtha! Un panqueque. Bueno, un beso. Un beso grande a Mirtha. Una amiga de mi mamá. Ah, bueno. Ahí está. Bueno, se va con Panqueca y Hernán. Que nos mira todas las mañanas. ¡Mirtha, obvia! A Panqueca y Hernán. Muy bien. Un beso grande. Bueno, nos vamos... Y vos también la conocés. Sí, la conozco, Mirtha Cogan. Un saludo. ¡Mirtha! 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 Encantado con Pablo. Encantado con Pablo. Quiero decir algo. Los periodistas como yo tenemos los bolsillos llenos de verdades normalmente. Hoy no. Hoy no tengo lleno de chocolate que me trajo Lourdes para mi nieto. Muchas gracias. Lleno de chocolate. Bueno. La verdad es que le estamos de ciro porque no tenemos tiempo, perdón, Pablito. ¿Qué cosa? ¿Desafío? No me acuerdo de cómo le iba, chicos. El desafío era Perú. Ah, la palabra. Perú, Argentina, Colombia, México. Colombia. Y uno más que está por ahí. Y... Guatemala. Muy bien.